Blackflat Hey yo, one, two, three, el mato fucking Robert Tain Significo gran peligro si me paro atrás del mic Cada barra me demuestra pa' que veas cuál es mi size Esto es parte de mi vida, siempre al rating all the time Solo quiero sonar bien, para estimular tu cien Redactándolo vivido, plasmándolo en un papel Recordándolo de ayer, para no volverlo a hacer Y lograr que tú me escuches pa' que puedas entender Pasaba los 16 y mala vida me daba problemas Y más problemas, jamás de eso no estudiaba Una etapa de mi vida donde salida no hallaba Y desde que salí, rapean los que no rapeaban Y aunque muchos se la saben, solo quiero dejar claro A todo aquel que me prejuicia Y los que mucha mierda hablaron Ya los 16 pasaron, le llego a los 23 Moviéndome sigiloso, como jugando ajedrez Tengo un par de sapos que quieren darme Pero yo tengo un atauro con 6 pepas pa' soltarle Criminal cuando omisiono de Tony Después de odiarme, van a guardarme respeto Salte de dudas y caile Yo, y no ando solo Ando con el bolicheño en el juego Soltando fuego Todos estos raperos pussy nos van a mamar el bolo Este junte viene pesado y nos vamos a juntar de nuevo Ten cuidado que en la zona A las malas te detonan Si estás ready pa' la acción Eso es muerte o prisión Solo escucha lo que dice mi canción Ten cuidado que en la zona A las malas te detonan Si estás ready pa' la acción Eso es muerte o prisión Solo escucha lo que dice mi canción Ten cuidado que en la zona A las malas te detonan Si estás ready pa' la acción Eso es muerte o prisión Solo escucha lo que dice mi canción Hoy no habrá presentaciones Algunos ya me conocen El niño de mami y papi Que anda en busca de sus sueños Con triunfos y caídas Por tener días mejores Voy construyendo el camino Como todo bolicheño Soy el ejemplo de una buena familia Que gracias a Dios Nunca me dio necesidades Pero también soy testigo Al ver que mis amistades Con propias necesidades Se perdían en la calle Más sin embargo yo pasaba analizando Cual será mi futuro Si me incluyo en ese bando Gracias a mi padre por pasarme aconsejando Porque amigos de mi infancia Ya no están para contarlo Suicidios de unos cuantos Y otros con sus adicciones Directo a las prisiones O a la muerte en callejones Que Dios ampare Todita sus decisiones Así que el mismo Dios corrija todas sus malas acciones La vida es dura y nunca es tarde Pa' empezar Pa' reflexionar Si lo que haces es bien o mal Si te sientes ya sin fuerzas Y al vivir no tienes ganas Solo acuérdate que hay niños con una cruz más pesada Por eso me puse para lo mío y lo logré Ahora soy José El mismo que escuchas y no lo crees Sigo intentando ser feliz aunque a veces falle Y hay que critiquen lo pongo en la lista pa' que mames Ten cuidado que en la zona A las malas te detonan Si estás ready pa' la acción Eso es muerte o prisión Solo escucha lo que dice mi canción Ten cuidado que en la zona A las malas te detonan Si estás ready pa' la acción Eso es muerte o prisión Solo escucha lo que dice mi canción El motherfucking Robert Time El motherfucking Robert Time, negro Con José El bolicheño en el mic Dile Robert Time 81 Studios Negro Y ya está listo